Recién desempacado en la organización, tras su participación en el Prolímpico con su selección, el volante uruguayo Maximiliano Araujo se dijo listo para defender la causa con el Puebla de la Franja, en espera de pronto debutar en la Liga MX. Sí, sí, lo decidirá el técnico, yo estoy listo porque vengo con el ritmo también del Prolímpico y estoy listo para, bueno, si me toca hacerlo el sábado, estar listo. Con mucho orgullo, con mucha gana, la verdad que miro cada uno de los comentarios y la verdad que la gente me apoya y bueno, ojalá que pueda jugar rápidamente para darle una alegría. Sentenció que el cobijo de otros jugadores procedentes de su país lo hacen sentir mucho mejor en esta que confía sea una buena aventura en su carrera como profesional. Sí, sí, la verdad que sí. Hemos hablado también con ellos, con Sebastián y Fede también me estuvo contando un poco cómo era acá del fútbol mexicano y eso y bueno, la verdad que me siento muy bien ahora con la llegada de Manuel y bueno, pero primero enfocarme acá en Puebla y bueno, primero debutar y después sumar la cantidad de partidos posible. En Puebla informó, Edgar González.